Muy buenas a todos chicos, soy ENCODE y estamos en un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Limit Twin Walls, uno de los últimos capítulos y vamos a resolver el enigma este de la llave que tanto me frustró. Sube para arriba, por aquí no es. A ver, encontramos la pieza esta verde, vamos a ver dónde tenemos que ir, antes que nada quisiera mirar, si me lo permite ahí el señor, no creo que desde aquí lo pueda hacer, ¿no? Sí, sí lo puede hacer, lo único que consume. Tenemos que pasar por un lugar, o sea, por esa puerta, que es la última puerta que hay, y solo nos queda una... una esta que conseguir, un... Uy, que me caigo. Solo nos queda un... un cofre que abrir, bueno, son dos realmente, pero el primero no lo cuento. Oye, qué pesadilla de verdad. A tomar por culotos. Fuera. Vale, por aquí ya... Por lo visto encima ya estamos, ya estuvimos, o sea que... Tonto de mí. Por aquí no es. Vamos a mirar por la otra puerta, a ver si por el otro portal... Vale, por este portal me... me mola un cachico más. Muérete, pesado. Anda, que me das algo, ¿eh? Te has lucido. Vale, fuera todos estos bichos. Este también se tiene que despertar, supongo. No se ha despertado. Y... Una... Y dos. Bueno, aquí ya estuvimos. Eh... Lo que no hicimos... Por aquí no se puede. Por aquí sí se puede. Aún así nos ha congelado. Dejamos ahí una bomba, porque somos así de chulos. Nos pegamos otro bombazo. Vale, bien. Vale, pues esto es lo que nos quedaba por hacer, básicamente. Que es caer en ese hoyo, de suponer... Eh... Ojo, 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 ojo. Entre ellas se matan y todo. Se caen mal. Se las nota. Vale. Pues nos vamos a caer por este agujero. Vamos a coger la llave que queda por conseguir. Es esta llave pequeña. Y vamos a mirar a ver hacia dónde tiramos. ¿Por qué? Por allí no podemos. Es decir, por aquí no podemos. Y había una lengua que tirar, aunque... Con este botón yo creo que... ¿Podremos volver allí? No. No. No, no, no. Pero bueno, podemos volver a estas plataformas, que es lo importante. Para volver a la planta a la que nos quedaba por... Esta planta no es... Estaría bien que nos hubieran abierto ahí, la verdad. Supongo que será de las otras lenguas, las que... Con las que las podamos abrir. Abrar, no. Abrir. Vale, pues ya tenemos la llave para aquí. Abrimos y vamos a ver qué nos encontramos ahora. Uf. Un bloque de hielo ahí gigante. Es el bloque que estaba arriba. Justo arriba de los... Cosicos estos que nos han estado atacando durante tanto tiempo. Ojo. Yo he tirado una, pero bueno. Ellos mismos. Ahí estamos. Caemos sobre la lengua. Abrimos la lengua. Cosa que nos despeja ese camino. A ver, la cosa es que para ir hasta allí... Bueno, da igual. Nosotros nos tenemos que tirar por aquí. A ver si no nos ataca nada raro. Y el pesadito de las bombas. Muerto. Eso nos ha podido costar un poquito de vida. Lo que hay que hacer aquí es suicidarnos. Corre, corre. Corre, corre. Vale, eso es lo único que nos quedaba por movernos. Ah, si me protejo con el escudo también me da. Abrimos esta lengua. Supongo que nos abrirá el camino de atrás. Cajas. Ojo. Mira, de verdad. Vamos a pulsar. Madre mía. Qué laberinto de cajas, ¿no? Vamos a ir por este lado. Y este es el lado que nos llevaba... Vale. Vamos a ir a la fuente de navis que hay ahí arriba. Para ver si pillamos unas cuantas navis. Que nos van a venir que te cagas. Porque me da a mí que... Que si no vamos a cavar destrozados directamente. Pero destrozadísimos, ¿eh? A ver. Corre, 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 corre. Vale, bien. A ver. Las navis estaban donde estaba la puerta cerrada. Y la puerta cerrada estaba por aquí, si mal no recuerdo. Vale, bien. Tendríamos que romper esto. Y al meternos por aquí... Vale. Aquí están las navis. Cogemos las dos porque... Mira, ni aún con... Ni aún con las dos llegamos a la vida máxima. O sea que... Vale, nos tiramos por aquí. Hacemos otra vez el camino este que hemos hecho. Tope chulo. A ver que le parió. Sí, pero ojo. Ojo, ojo. Yo creo que más o menos es por aquí. Claro, es que ahora lo tenemos que hacer a ojo. Vale, bien. Ahí hemos caído bien. Está todo esto desbloqueado. La cosa es que la puerta del jefe, la puerta del boss, está por aquí. Es esta. Es esta. Pues estamos ante el boss. Vamos a ver qué nos depara. Dime que estos son corazones. Bueno. No recargo todos los corazones, pero sí que recargo muchos de ellos. Se presenta un jefe escurridizo. Ya simplemente por donde estamos ubicados. Vale. Ahí está. El último boss. Bueno, el último boss... Lo que viene siendo en mazmorra. Vale, bien. Dale, dale. Vale, bien. Le hemos dado una buena. Le hemos dado una buena. Venga. Queda poquito. Bueno, queda menos. Y ya sabemos cómo se ponen de tostoncillos los jefes. Vale. No se le empieza. Ahora se le nota algo rojo. Ven aquí, pesado. Uh. Se ha escapado de ahí de una. Cuidado. ¡Uy! Que me caigo y todo. No me hagas esto, Link, ahora. No me hagas esto. Un espadazo más por lo menos. Vale. Algo es algo. Está cada vez más rojo. Está a punto de caer. Pero a puntito, a puntito. Hay que ir evitándolos. Vale. Ahí está. Ahí está. Nos hemos hecho con él. Ha sido duro, ¿eh? No os voy a decir que no. Vale. ¿Dónde nos van a poner la pieza de corazón? ¡Olé! Y... Ahí aparece el cuadro. El último de los cuadros que nos quedaba ya. Recuperamos toda la vitalidad. Y vamos a... A por lo último de lo último. A ver qué nos dice. Vaya, me preguntaba quién sería. Y has resultado ser tú, Link. Jeje. No es que intentar ocultarlo, eh... Ni nada. Pero sí que soy uno de los siete sabios. ¿Qué te parece? Menuda sorpresa te da la vida, ¿verdad? Además, ya estamos reunidos todos los sabios. Así que podemos entregarte la trifuerza del valor. Con ella adquirirás el poder necesario para derrotar a Yuga. Estoy seguro de que podrás salvar a Hyrule. Garantizado. Así que, venga. Toda tuya. Pues venga. Que nos da la trifuerza. ¡Olé! Esto es uno de aquellos momentos... Épicos. Que hacen a la saga Zelda tan... Tan épica. Están llenando el... 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 Triángulo de... De la trifuerza, ¿no? Eso no lo debería entender. Pero bueno. Ahí está. Es la trifuerza del valor. Estoy viendo que cada vez que me voy encorvando así más, ¿eh? Vale. Y se fueron unas escaleras hasta llegar hacia ella. Como solamente vamos a estar aquí una vez, vamos a ir preguntando. Te has ganado mi respeto. Gracias a ti. He comprendido que hay ilianos excepcionales. Ojalá mis vasallos aprendan de ti. Vaya. Ahora sí que pareces todo un héroe. Me siento orgulloso de ti. Gracias, hombre. Te confiamos todo nuestro poder. Salva a Hyrule y a la princesa. Link. Esto. Regresas a mi salvo, ¿vale? Así que tú eras el héroe. Qué vergüenza. Mira que pensar todo el tiempo que era yo. Pues no, no has sido tú. Imploro a los dioses que te protejan, héroe Link. El último, el nene. ¡Bien hecho, Link! Ahora papá no volverá a llamarme holgazán. Bueno, igual sí que lo hace de todos modos. Pobrecito mío. Está la trifuerza. Ya es nuestra. ¡Ah! He conseguido la trifuerza del valor. Héroe Link. Ahora el poder de los dioses está en tus manos. Con su ayuda podrás acabar con el renacido del rey demonio. O sea, renacido rey demonio. Debes ir al castillo del Orule, en ese otro mundo, y ayudarnos a cumplir con nuestro destino. Rezaremos porque tú y la princesa Zelda volváis sanos y salvos con nosotros. Nos está esperando allí, Zelda. ¡Ay, ya! ¡Oh, ya! ¡Ey, ey, ey! Vale, no. Esta vez no se me ha apagado. A ver. Perdonad la interrupción, pero es mi capturadora. Últimamente funciona así. Pues nada, nos da la opción de guardar. Lo que vamos a hacer es, antes de guardar, nos vamos a ir a la casa vacía. Vamos a ir a nuestra casa. Que no es esa, que es la contraparte de esa casa. Vamos, que nos tenemos que meter por el portal, leche. Porque además allí nos esperan en el... Creo que es en la otra parte, ¿no? O da igual desde dónde acceder. A ver. Pues no. Es en el castillo del Orule. No en el de Irule. Pero bueno, como tengo que... Pero capullo. Como tengo que comprar ítems. Nos ha venido bien salir aquí. Vamos a comprar uno de los ítems. No sé cuál, pero... Pero bueno, sabéis que hay que hacerse con todos los que se pueda. Así que... Bienvenido a mi tienda, Herve. Pues estamos en tu tienda. A ver, ¿qué puedo coger? Yo creo que me voy a coger el cetro. Lo vamos a comprar. Pues está caro, ¿eh? Nos ha salido por un pico de la cara. Oye, me estoy... Me estoy... Cayendo para abajo, en serio. Vale, nos han quedado 300 con los que poder... Alquilar algo. ¿Qué hago? ¿Alquilo algo? No, mira el precio por el que me lo alquilaba. Vamos a hacernos también con este. Alquilo. Vale. Alquilo. Y el bumeral lo alquilo. Cuando muera, pues... Todo ello... Volverá aquí, pero... Pero bueno. Vamos a ir a... A ver si lo podemos... No sé cuántos maimai tengo. No creo que pueda mejorar nada. Con lo cual... Ni lo voy a intentar. Nos vamos a ir directamente... A Lorule, al castillo. Y a ver qué nos depara por allí. La cosa. Vale. Esto lo bueno que tiene es que nos regalan... Mucho, pero mucho. Bueno, vamos a guardar antes que nada. Aunque luego vamos a guardar realmente luego en... En... El castillo. Pero vamos a guardar aquí también. A ver... ¡Ey! Creí que estabas muerto, maricón. Pues estamos ya en el castillo. Mira que me cago en tu padre ya. Tener que acceder así. Y... No sé cuánto tiempo llevaremos. Vamos a ver. Porque es que ahora... Lo cronometro más o menos. Yo creo que ya hemos llegado un capítulo. Con lo cual, mira. No hay mejor sitio que dejarlo que ante las puertas de Hyrule. Si queréis seguir sabiendo... Bueno, si queréis seguir sabiendo. Si queréis saber cómo acaba esto. O... Bueno, si ya lo sabéis. Si lo queréis ver de mi mano. Lo veremos en el siguiente capítulo. Voy a intentar hacer los capítulos incluso más seguidos. No en los días habituales. Que son los lunes, miércoles y viernes. Porque a esta serie le queda muy pero que muy poquito para ser terminada. Y quiero que... Cuanto antes... Entre comillas... Quitármela de en medio. ¿Vale? Porque... Bueno, es contenido que me sacó. Y tengo más tiempo para hacer otro tipo de series. Y terminar otro tipo de series como Sonic Lost World. Como... La Senda del Guerrero. Como Pokémon... Roza y como muchas más que van a venir. Así que nada. Muchísimas gracias a todos por ver mis vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Un saludito. Hasta luego.